Hormiguitas de colores Hormiguitas de colores a que no las has visto Pasean por el mundo resaltando su color Hormiguitas de colores ya las puedes ver Son tan diferentes que no lo puedes creer Una roja, una verde Trepan en lo alto y no se pueden caer Amarilla, otra rosada Todas son hermosas y tan fáciles de ver Hormiguitas de colores a que no las has visto Pasean por el mundo resaltando su color Hormiguitas de colores ya las puedes ver Son tan diferentes que no lo puedes creer Una blanca, una morada Trepan en lo alto y no se pueden caer Una azul, otra gris Todas son hermosas y tan fáciles de ver ¡Atención niños! Vamos a mencionar los colores de cada hormiguita ¿Preparados? Una roja, una verde, amarilla, otra rosada, una blanca, una morada, una azul y otra gris ¡Muy bien! Hormiguitas de colores a que no las has visto Pasean por el mundo resaltando su color Hormiguitas de colores ya las puedes ver Son tan diferentes que no lo puedes ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!